¿Y Diosito? No, no, solo la nariz. Mira, de verdad, se los prometo que hasta le he pedido permiso a mi mamá para hacérmelo, porque a mi mamá sí es como esas cosas, no le cuadran. Pero a mí sí me gustaría algún día, no sé, como un poquito, algo natural, pero algo así. Y añadiendo a eso, quisiera operarme las costillas. Ahí está bueno, ya que se paró, que le tiren un uso a el escáner público también. Ahí el escáner, tiren el escáner ahí con musiquita, vamos a ver, 3, 2, 1. No, cálmense también, yo el escáner dije no bailes ni no, tampoco, tampoco, no, está calmado, estamos en un horario. Ok, mis amores, así que ya saben que si ustedes, yo lo que resumo acá, si ustedes tienen el piso, la gana y el placer de hacerlo, háganlo. Mire, Lalo, ¿y a mí qué me cambiara? A mí qué me cambiara, Lalo. ¿Qué dijo? ¿Qué me cambiara a mí? Del cuerpo. Del cuerpo, físicamente, ¿qué me cambiara? Chico, dala, que no hay operación para cara. Oh, no, no. Ah, ¿cómo dice? Sí hay, sí hay. ¿Sabe qué le ha ido operando a usted y donar toda esa carnita para la persona que lo necesita? ¿Verdad? Bueno, hay mucha gente con hambre, es cierto. Pero hay alguien muy importante que también quiere hablar porque el día de mañana nos... No.